AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Somos concejales del Ayuntamiento. La venimos a felicitar. Muchas gracias. Venimos todos de parte del señor alcalde. Muchas gracias. ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 Si duele una pena, se olvida, y para qué. Feliz cumpleaños feliz, te deseamos todos. ¡Cumpleaños feliz, bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué siento al cumplir 100 años? Es muy feliz el cumplir un año, que me ha dado el señor mucha salud. ¿Has recibido hoy muchos regalos, no? Muchos, muchos, gracias. De todas, a todas las hermanas, Clarissa. ¿Por qué el tu padre ha gustado? A ti no es más mal de nadie. ¿Qué? Aquí la medalla de... hay un 200 años. ¿Qué la medalla de hoy? Porque es el día de una hermana también de ellas. ¿Y Santa Catarina? Sí. Santa Catarina. Eso es muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el secreto para conservarse también? Porque llevan una vida tranquila y... y como debido. Sí. No, la vida que hay hoy. Esa es la vida que... es la vida que está... Es la vida que ha llevado durante 100 años. Es la vida que ha llevado durante 100 años. Siempre he sido tranquila. ¿A qué se ha dedicado usted? Pues he estado algún tiempo trabajando y todo después en casa. ¿Pero trabajando en qué oficio? En... con una señora así... guardándola, cuidándola porque estaba enferma. Sí. Y aparte de llevar una vida tranquila, vosotros lo debes de tener, ¿no? Para conservarse también. Pues mire, no me da con... porquerías como lo digo en la casa. Ni nada de esa cosa. ¿Y cómo es su día a día aquí en la residencia? Pues... unos días mejor, los días peor. No peor, más tranquila. Es la mayor de todos, ¿no? Hasta ahora sí. Aunque yo sé que ya los voy a cumplir también el mes de junio o junio. ¿Algo más? Sí. ¿Usted ha contado algo más? No, gracias ayer. Gracias, ¿no? Sí, que den me van la enviar en la cultura y el chocolate. Sí. Sí. Gracias.